Por cierto, espérame, estoy viendo que la Secretaría de la Defensa Nacional instaló tres destacamentos permanentes del Ejército Mexicano. La Guardia Nacional y la Policía Estatal en la Sierra de Cardos es parte de Recuperación de Jerez y sus comunidades para garantizar el regreso de 2,500 habitantes desplazados en los últimos años. 2,500 habitantes desplazados luego de que padecieron homicidios, secuestros o la desaparición de sus familiares. La meta, dicen las autoridades, es recuperar el territorio que el crimen organizado arrebató a los ciudadanos que se vieron obligados a huir. Tres destacamentos permanentes. Y ya, ¿les van a dejar entonces ahí un campo militar? ¿Y va a quedar ahí por siempre? ¿Tiene que quedar ahí por siempre, entonces? Sí, señor. Forever and ever. ¿Y quién lo mantiene? La misma comunidad. ¿No han encontrado un mecanismo que les permita controlar, investigar, congelar sus cuentas, dar con ellos, que el mismo pueblo indique quiénes son? No lo han encontrado. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues no escoltarlos o escoltar algunos y quedarse ahí de manera permanente. Pero como todo en México, lo que comenzó con un gran éxito en algunos lugares, la demarcación de policía, se convirtió después en nido de ratas y basura. Entonces, va a ser lo mismo. Al principio van a ser muy bienvenidos y después, pues, puedes pasar mil cosas y se va a perder. A ver, la estrategia consta de tres puntos. Y mira, primero, el regreso de la gente a las comunidades. La Sedena se coordinará con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad pública. Segundo, operará un programa del bienestar manejado por los gobiernos estatal y federal y se dispondrá de materiales para que los desplazados puedan reparar los daños que provocaron los grupos de la delincuencia organizada. Les dejaron las casas y los coches quemados o agujereadas las paredes. A ese grado de daños estamos hablando. Bueno, tercero, cuando ya esté la gente de regreso en sus comunidades y el orden establecido, cuando ustedes se sientan seguros, la Sedena se retirará. No puede estar permanentemente el ejército ahí. No, pero en dadas las circunstancias, ahí es donde tendría que estar el ejército y no haciendo una vía férrea en la península o construyendo el aeropuerto. Esa es la diferencia. Finalmente, el ejército es la última línea de defensa del país frente a los riesgos que representa el crimen organizado o cualquier amenaza, ya sea interior o exterior. Y creo que aquí lo que ha faltado desde hace años es la construcción de policías eficientes, bien dotadas de armamento y de los protocolos necesarios. Entonces, ¿habría que crear otra policía? No, ya se creó, se llama Guardia Nacional. ¿A qué creas una guardia de la Guardia Nacional? Pero esa no pinta, Mario, mira, tan no pinta. No, pues hasta que pinte o crea Guardia Nacional que sí pinta. Pues algo habría que hacer porque, para poner un ejemplo práctico, rápido, la Guardia Nacional no funcionó ni en el aeropuerto internacional. Terminaron quitándola. Si no puede vigilar ni una zona como el aeropuerto, quiere decir que algo está mal hecho con esa policía, o es corrupta o es inepta. O las dos cosas. Pero no pudo con el aeropuerto. Cuánto y menos salir a vigilar las poblados, bueno, ni las carreteras, ha podido vigilar la Guardia Nacional. Yo no creo que no haya podido. Es que están maniatados. Sirven muy bien para detenerte cuando vas rumbo a Guadalajara a un poquito más de la velocidad permitida. Perdón, perdón, pero hay que recordar que la Guardia Nacional se estructura con base a otras organizaciones policíacas que fueron desarticularas, en donde había otros intereses, en donde tenía una libertad y una manga ancha para muchas cosas. No es que no puedan, no quieren. Y cuando se le ha delegado tanta autoridad al ejército y a la marina, menos, menos saben cómo hacerlo muchos de ellos. Vienen de otras corporaciones policíacas con experiencia, con colmillo, con situaciones desde el vendedor ambulante hasta el narco. Claro que saben, no quieren. ¿Y cómo le haces? Por cierto que en la mañanera, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, dice que hay acciones contra la inseguridad porque trabajan desde la madrugada cotidianamente de manera coordinada y bajo el liderazgo de López Obrador. ¿Y eso qué? ¿Por qué no trabajan menos horas? Que se levanten un poco más tarde. Que duerman bien, que se levanten, que desayunen muy bien y le dediquen dos buenas horas y no nos levantamos desde temprano. ¿Eso qué? No es cantidad, es calidad. Exactamente. Así es. Y el presidente no hace liderazgo en esa guerra contra el narcotismo porque el presidente no se mete en investigaciones, en localización de bandas, en la ubicación en las sierras de los campos. El presidente no está lidereando esa tarea. Liderea la conducción del país como un todo, la economía nacional y todo eso. Pero asuntos que tiene que vigilar la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad no las liderea el presidente. Se actúa conforme algunas de sus políticas e instrucciones, pero no está él ahí trabajando para ello. Lo que pasa es que no pudo evitar lanzar un elogio. Y eso es lo que nos friega a este país. ¿Ya tiene el efecto López-Gatell esta mujer? Sí. La estrategia nacional de seguridad funciona, es la correcta, y está ayudando a pacificar el país. Tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses en el homicidio doloso. Esta es la cifra más baja en los últimos cinco años. Dora. Él no está para ser líder, él está para que le rindan cuentas. Por eso se delega la autoridad, la estrategia, la operatividad en tus subalternos, en tus colaboradores. ¿Y la responsabilidad? Por supuesto. Claro. Yo, presidente, yo no voy a decir, se van por aquí, investigan por acá. Te estoy dando a ti el puesto porque considero que tienes la visión, la preparación, los conocimientos. A mí me entregas cuentas, pero no estas cuentas maquilladas. ¿Me haces el halago para que te crea tus cuentas disfrazadas? Tendencia a la baja. A mí eso no me dice nada. Que a mí aparezca en el diario que no hubo muertos. Masacres. Que no hubo asaltos. Que no hubo masacres. Que no hubo mujeres violentadas. Cuando yo vea una portada que dice, el país está en calma, cero muertes, cero asaltos, cero crimen, entonces sí, consideraré que estamos a la baja. Pero exacto, el síndrome de Gatel, es que la pandemia ya casi, casi, casi termina. Y hay reporte de muertos y de nuevos contagios diario. Está igual ella. Vamos a la baja, pero solo hubo 300 muertos este día en toda la República. Ya no tuvimos 310, ya son 300. Por eso recuerda que acaba de el gobierno de Estados Unidos pedirle a sus ciudadanos no viajen a Tamaulipas. Y a sus empleados del consulado les dijo, sálganse los que no tengan nada que hacer ahí. Sálganse y saquen a sus familias. Por cierto, el oficial José Luis Bermúdez, asesinado a balazos esta mañana en San Luis de la Paz, Guanajuato. El policía ha abatido minutos después por sujetos armados que lo interceptaron. a menos de dos meses de que una policía municipal fuera ejecutada en esta ciudad poco después de que concluyera su turno. Una vez más, le ha sido arrebatada la vida a otro elemento de seguridad en San Luis de la Paz, Guanajuato. Vamos a la baja.